Costa Rica es capaz de propiciar el desarrollo. Brindamos apoyo técnico para mejorar, con conocimientos e innovación tecnológica, la producción agropecuaria. El MAC nos conoció y nos ha dado un acompañamiento muy grato, la verdad que es de agradecerles. Gracias al MAC, que ellos nos han ayudado por mucho tiempo dándonos asesorías, cursos y también con los invernaderos. Trabajamos para fortalecer el sector. Banca para el Desarrollo tiene 5 mil millones adicionales en créditos para ganaderos. Enfocamos esfuerzos en mitigar la afectación de la producción por fenómenos naturales, con apoyo financiero y acceso a seguros agropecuarios del INSS. La agricultura de este país se conserve, que se fortalezca y que haga la innovación que requiere para hacerla con eficiencia, con productividad y con alta tecnología que hoy en día está accesible a todos los costarricenses y a todos los productores de este país. Día del Agricultor y la Agricultora Costarricense, 15 de mayo del 2019.